Yo me equivoqué, debí haberme casado con Mario Dos años y nada de nada, nada de nada Yo estoy cansado, me mame, me mame ¿Y a mí qué me interesa? Tú me buscas solo por físico De la casa te vas y a mis hijos me los llevo ya Así que ya No te lo bajas Hace años comenzó la cacería Regreso a las andadas, regreso al baile Dios, te cago y te levanto Amigo, amigo, no Y siempre me has tenido envidia porque sabes que soy mejor que tú ¿Cómo se te ocurre engañar a este pinche mujerón? Este monumento Y nunca más pude parar ¿Estás contenta? ¿Estás contenta con lo que estás haciendo? Estoy decidida a cazar a todos los infieles Los expondré más allá de las fronteras No me importan las tempestades No me importan los territorios que deba recorrer Por cielo, por mar y por tierra Los voy a buscar Y no me voy a detener Estás largando entonces con esa niña ¡Ah, yo soy la perra! Cada lágrima que bote La vas a sentir en toda tu alma Te lo juro, rapaz Te lo juro No, ni mierda ¿Cómo que los tres? ¿Qué asco, mamá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Me ativo ese amigo! ¡No, mira, mira! ¡He nacido un año con la bortura! ¡Me ve lo que es! ¡No, no, no! ¡Un año de relación! ¡No, no! ¡Pacho, pacho, pacho! Ya, déjame Vengo de México a destruir de las relaciones a las de tuyo Y me voy para mi país tranquilo Oye, pero... Ese es el programa tuyo No, es que tú te quieres quedar tú mi negocio ¡Lo acabo de ver! ¡Lo acabo de ver! ¡Ese es de otro mes! ¡Lo acabo de ver! ¡Pero no te arreeches! ¡¿Cómo lo vamos a arreechar, chicos?! ¡Ese lo va a chistear! ¡No, no! ¡Y usted sabe perfectamente lo que me hizo Julián a mí, madre mía! ¡Y yo soy la puta! ¡Pero él es una perra! ¡Necesitera no se le aplaude! ¡Porque tú lo haces por pagos! ¡Bravo! ¡Yo soy Clay Sebastián! Bueno, amigos, revisamos tu teléfono en lo que él nos explica ¡Ey, ey, ey! Infieles, escóndanse todo lo que puedan Eliminen todo lo que quieran Los voy a encontrar Continúa la cacería ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.